Y porque también las mujeres pueden, mi compa, aquí venimos con esto El león y su gente pariente Para relatar Comienzo la historia De una mujer activa y humilde De su trayectoria Criada ya en los altos De orgullo Jalisco Daniela Lozano No oculta su nombre, no existe el motivo A los 17 me vine pa' acá Toda mi aventura iba a comenzar Ayudar a mis viejos para mejorar Y a mis hermanos poder apoyar Dos años anduvo Por México entero Allá en Culiacán Juan Calisto, Michoacán con su compañero Y Juan Ensenada Con él siempre andaba Era quien quería Así fue la vida que allá le tocara Sus padres jamás dejaron de apoyar Aunque decisiones mal solía tomar Siempre con su mano ya pudo contar Por eso con gusto corresponde igual Y para qué servirías en este mundo si por tus padres no pudieras ver Si asombra mujer, hay que trabajar por la familia Porque se camina lento, pero con toda la fuerza del mundo Oiga Para sus hermanas Jimena y Gabriela Y para Emanuel siempre ella estará Con ella ellos cuentan Su padre y su madre Siempre ella agradece Que con ella estén con el tesoro Que con ella lleve No todo es trabajo También hay relax Le gusta lo bueno Esa es la verdad Con un buen vinito para celebrar Como Ana Norteño Pues para bailar Sacramento es Por donde se lleva No ocupa de marcas Para verse bien Tal cual así es ella Trabaja y se esfuerza Para lo que quiere Es independiente De carácter fuerte Belleza imponente No ocupa de bule Si es que hay que nadar Y nadie le empuja para trabajar Así es en su vida Y quién la va a cambiar Como ya muy pocas Que se suelen dar No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!